Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Dejar de fumar y engordar. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, quiero hablarles porque algunas personas nos han estado preguntando ¿Qué se puede hacer para dejar de fumar? Les puedo hablar categóricamente del tema porque yo dejé de fumar. Yo dejé de fumar en el año 1998 utilizando tecnología que había aprendido sobre el metabolismo que ustedes pueden utilizar. Voy un momentito a la pizarra para explicar este tema porque hay muchas personas que están adictas al cigarro, al a la nicotina. Yo lo pude dejar, lo dejé en el 98, no he vuelto a mirar jamás para atrás ni vuelvo a regresar a la nicotina. Pero quiero decirles que sí es una adicción muy fuerte y quiero hablar un poquitito de las soluciones. Voy a la pizarra, fíjense. Hay sustancias que son estimulantes al cuerpo. Estimulantes quiere decir que causan impulsos nerviosos que de alguna forma estimulan las glándulas del cuerpo, algunas glándulas que se llaman glándulas opiadas, que son glándulas que tienen que ver con la sensación de placer y cosas así, ¿no? Por ejemplo, estimulantes. Por ejemplo, la cafeína, la cafeína, el café, ¿no?, es el estimulante más conocido. La nicotina es también un estimulante y con eso van a ver otras que son sustancias estimulantes. El uso de los estimulantes ha venido por miles de años que se han utilizado inclusive desde épocas de los indígenas. Ha habido tribus indígenas que ya habían encontrado algún tipo de estimulante en la naturaleza que se usaba para estimular el sistema nervioso, ¿no? Ahora, en efecto lo que nos compete ahora mismo es el tema de la nicotina, el tema del cigarrillo, ¿no? Muchas personas han tratado de dejar de fumar infructuosamente. Cuando una persona utiliza cigarrillo, pues la nicotina como es un estimulante, estimula varias cosas. Una de las cosas que estimula la nicotina es el sistema nervioso, pero ¿qué pasa? El sistema nervioso a su vez estimula el sistema hormonal, así que la nicotina, uno haga un pitillo de cigarrillo, eso estimula el sistema nervioso y el sistema nervioso a su vez estimula el sistema hormonal. O sea que cada vez que una persona fuma y vuelvo y digo, yo fumaba, de hecho yo fumaba dos cajetillas al día que era mucho, era un poquito más de dos, porque un día yo compraba tres y otro compraba dos y que eran como dos cajetillas y yo fumaba compulsivamente. Me quité en el año 1998 utilizando datos que había descubierto sobre el metabolismo que es lo que quiero compartir con ustedes. La forma en que funciona esto es que una persona usa cigarrillo, la nicotina estimula el sistema nervioso, el sistema nervioso estimula el sistema hormonal y el sistema hormonal por supuesto produce hormonas. Una de las hormonas que produce el sistema hormonal cuando uno fuma es la hormona adrenalina. Adrenalina. Aquí atrás, a la parte de atrás, arriba de los riñones, usted tiene dos riñones y arriba de los riñones hay unas glándulas que se llaman, son como así de pequeñas, se llaman las adrenales, se llaman las suprarrenales, adrenales y esa glándula produce varias hormonas. Una de las hormonas que produce esa glándula es la adrenalina. La adrenalina es una hormona de estrés, estresante, de actividad. Cuando usted tiene que pelear tiene que producir adrenalina, cuando usted tiene que correr tiene que producir adrenalina, un susto le dispara la adrenalina, que es lo que le hace que el corazón palpita con gran rapidez ¿no? Así que la adrenalina es una hormona de acción, de estimulación fuerte, de correr o pelear, de defenderse. Cuando una persona fuma, estimula el sistema nervioso, eso estimula las glándulas adrenales, las glándulas adrenales producen una hormona que se llama adrenalina. De hecho la adrenalina tiene la propiedad adrenalina que quita hambre. Por eso es que una persona, por ejemplo, puede estar con deseos de comer, con deseos de almorzar, deseos de cenar, se fuma un cigarro, ya no tiene deseos de cenar, porque como la adrenalina quita el hambre, pues el mismo cigarro se lo quitó, el mismo cigarrillo se lo quitó. Ahora, si uno quisiera romper este ciclo vicioso, lo primero que uno tiene que saber es que lo que tiene atrapado a la persona son dos cosas. La primera es la estimulación. Estimulación. Esta estimulación es lo primero que tiene atrapado a la persona. Lo segundo es que toda esta adrenalina lo que produce es más energía. Es una energía falsa, pero es más energía. Quiere decir que esa estimulación produce una energía falsa, pero la produce. Más cigarrillos, más energía. Más cigarrillos, más energía, energía. Pero es una energía que eventualmente va acabando con las adrenales, ¿no? Si yo quiero romper este vicio, y esto fue la forma en que yo lo hice y funciona, es lo primero que usted tiene que hacer para romper este vicio es que usted tiene que arreglar su dieta. Si usted arregla su dieta y hace, por ejemplo, una dieta bien baja en carbohidratos, digamos dieta 3x1, como la que está en el libro El Poder del Metabolismo, y durante los días que usted vaya a romper, usted debe utilizar, a romper el vicio del cigarrillo, usted debe utilizar la dieta que se habla en el libro El Poder del Metabolismo, que es la dieta de romper el vicio. La misma dieta que se usa en el libro El Poder del Metabolismo para romper el vicio de los carbohidratos, es la misma dieta que usted utilizaría para romper el vicio del cigarrillo. Eso es una dieta que es una dieta a base de puras proteínas, proteínas, como carne, queso y huevo, y lo va a ver aquí en el libro El Poder del Metabolismo. Así que usted toma mucha agua, en base al peso de su cuerpo, muchas proteínas, por dos días. En esos dos días usted va a estar desintoxicando de la nicotina. Lo que pasa es que si usted no corta los carbohidratos, el cuerpo lo que hace es que cuando usted trata de dejar de fumar, el cuerpo le va a pedir la energía que le daba la nicotina, que era falsa. Entonces ¿qué le va a perder? Le va a perder carbohidratos. Por eso que mucha gente deja de fumar y se pone engordos. Y mucha gente dice, yo no quiero dejar de fumar porque la última vez que lo hice me engordé muchísimo. Entonces usted está atrapado de algo. La forma es, usted le hace la dieta que está aquí explicada, que es la dieta de romper el vicio, mucha agua, carne, queso y huevo por dos días. Se quita del cigarro, del cigarrillo. Si quiere un efecto tranquilizante, use suplementos tranquilizantes como decir el Magic Mag, que es magnesio, para tranquilizar el cuerpo y tranquilizar el sistema nervioso, que es lo que tranquilizaría al sistema hormonal. Así que básicamente uno hace una dieta tipo de romper el vicio, que es una dieta de carne, queso y huevo, como la que se explica en el libro. Toma mucha agua, usa Magic Mag por dos días. En esos dos días usted lo que está tratando es con puro alimento, al cuerpo, darle al cuerpo la energía que de otra forma estaba recibiendo de la nicotina. Hay que reemplazar esa energía falsa con energía verdadera de buena comida. Si lo hace así, le garantizo que usted rompe el vicio y no engorda. Y esto se los comparto porque la verdad siempre triunfa.